La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, seguimos nosotros con esta campaña de la Fundación Futuro Cierto, 50 pesos para 50 viviendas dignas. Hermanos y hermanas, este año vamos a estar el año entero en esta promoción, porque queremos que esto cale en la conciencia colectiva del pueblo dominicano. Que cada dominicano se conozca este proyecto, que cada dominicano comprenda que aportando una vez al año 50 pesos, 50 pesos por cada miembro de familia, insistimos siempre en esto. Si en tu familia hay 5 miembros, son 250 pesos. Si en tu familia hay 7 miembros, son 350 pesos. En Estados Unidos, 20 dólares una vez al año. En Europa, 20 euros una vez al año por cada miembro de familia. La meta es, hermanos y hermanas, que lleguemos a 50 millones de dólares todos los años para acelerar el desarrollo de los pobres, hermanos y hermanas. Porque esta fundación Futuro Cierto fue creada por papá Dios en beneficio de sus pobres, en beneficio de sus pobres. Entonces, hermanos y hermanas, utilicemos, utilicen ustedes y nosotros en nuestra fundación, las redes sociales, los contactos, pueden hacer sus videítos promocionando esta campaña del 2024. 50 pesos para 50 casas dignas, pero si la gente da, los hermanos dan 100 pesos, ya serían 100 millones de pesos, hermanos y hermanas. Vamos a trabajar, hermanos y hermanas. Vamos a trabajar. Somos más de 10 millones de dominicanos aquí en nuestra pequeña isla. Vamos a crear esta gran cadena de solidaridad. Oremos para que esto despegue también, sobre todo en Estados Unidos, despegue en Europa. Que esto llegue al oído de cada dominicano, de cada dominicana. Hay una oración que hacemos al Padre Eterno, es esta. Amado, eterno y adorado Padre, que cada ser humano que tenga noticia de la Fundación Futuro Cierto, se sienta motivado interiormente por ti a hacer una donación. Hermano, hermana, si no. Has hecho tu donación, pues haz tu donación, recuerda, 50 pesos por cada miembro de familia. Encuentra los números de cuentas de la Fundación en nuestras redes sociales, Fundación Futuro Cierto, RD. Allí encuentra los números de cuentas. Y démonos prisa, hermanos y hermanas, recordemos nuestras tres insistencias. La primera insistencia, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conexión con nuestra esencia. La segunda insistencia, la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana. La tercera insistencia, nuestro proyecto social, la Fundación Futuro Cierto, para que los pobres en este siglo XXI por fin tengan un techo digno, educación de calidad, trabajo y otra vida, otro rostro, el rostro digno de los hijos y de las hijas de Dios. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que estas tres realidades broten ya pronto en nuestra República Dominicana. Hombres y mujeres iluminados y adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las capillas y parroquias del mundo. Y lograr, hermanos y hermanas, todos los años la recaudación de 50 millones de dólares para el desarrollo de nuestros pobres. Y así, hermanos y hermanas, daremos ese gran salto cualitativo que Dios quiere que demos en este siglo XXI, que sabemos que el siglo XXI, hermanos y hermanas, es el siglo de República Dominicana. Trabajemos para que así sea. Hermanos y hermanas, hoy tenemos uno de los relatos más hermosos, hermanos y hermanas, de las apariciones de Jesús. Se trata de los discípulos de Maús, la aparición de Jesús a estos dos discípulos en el capítulo 24 de Lucas, del 13 al 35. Es el evangelio, hermanos y hermanas, de esta hermosa hermandad, la hermandad de Maús. Yo propongo al grupo de Maús que un día como hoy, miércoles, de la octava de Pascua, se reúnen las parroquias, diferentes parroquias, un acontecimiento para celebrar una eucaristía realmente solemne. Porque este texto es el texto, fundamento de la hermandad de Maús. Lucas 24, del 13 al 35, es el texto fundamento de la hermandad de Maús. Y lo esencial, hermanos y hermanas, de este hermoso evangelio, lo esencial, esto es importante que Maús lo comprenda, cada Maús, él, ella, es la eucaristía, es descubrir a Jesús en la fracción del pan. Eso es lo esencial de Maús, que los ojos se abran en la eucaristía. La teología de Lucas es muy fácil de comprender en este texto, es la siguiente, Jesús ha resucitado. Jesús vino, predicó la buena noticia, nos adoctrinó sobre la paternidad divina, nos enseñó cómo relacionarnos los seres humanos con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la madre tierra. Muere, resucita, asciende al cielo, envió al Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué lugar? En la fracción del pan. Esa es la teología de Lucas, hermanos y hermanas, en este hermosísimo evangelio de los discípulos de Maús. Encontramos a Jesús, Jesús está vivo, Jesús está resucitado en la fracción del pan, en la eucaristía. Por eso, un Emaús debe ser un ser humano eucarístico, resucitado. Un hombre nuevo, una mujer nueva, que encuentra a Jesús en la eucaristía. Importantísimo, hermanos y hermanas, para la espiritualidad de la afilación divina. A los discípulos de Maús, se les abren los ojos cuando Jesús fraciona el pan. Hay una súplica que hacemos en esta espiritualidad. Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de David, Hijo de María Santísima, ábreme los ojos para que yo vea. ¿Qué es lo que quiero ver? Mi esencia. Ver mi esencia, mi ser hijo, hija de Dios. Entonces, en la eucaristía pidamos esa gracia a Jesús, que así como a los discípulos de Maús se le abrieron los ojos cuando tú fraccionaste el pan, que nuestros ojos se abran para conectarnos con nuestra esencia, hermanos y hermanas. Recordemos que en el cuarto soplo del Espíritu Santo, el testimonio va a ser nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Ese va a ser nuestro gran testimonio. El gran testimonio del primer Pentecostés fue la resurrección de Jesucristo. Y porque Jesús resucitó, somos hijos de Dios, el gran testimonio del cuarto soplo del Espíritu Santo va a ser este. Somos hijos de Dios. Y prenderemos fuego al mundo como prendieron fuego al mundo los doce apóstoles. Si somos lo que debemos ser, decía Santa Catalina de Siena, prenderemos fuego al mundo entero. Oremos, hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo descienda y nos dé el cuarto soplo. El cuarto soplo es un grupo de hombres y mujeres que van a recibir el fuego del Espíritu Santo y van a estar conectados con su esencia, más que con su existencia. Más que con su existencia. Todos estamos conectados con nuestra existencia. Sabemos que existimos. Soy un ser humano. Soy un hombre. La mujer es una mujer. Y la identidad psicológica. Pero ese ser humano que esté más conectado con su esencia que con su existencia todavía no ha llegado. Lo estamos esperando, hermanos y hermanas, en este siglo XXI. Que llegue pronto este ser humano. La humanidad necesita ser revolucionada, cambiada, transformada. Llevarla a sus orígenes primordiales, a su fundamento. Dios, necesitamos hombres y mujeres santos, iluminados, despiertos, conectados con su esencia. Con la certeza absoluta, certeza absoluta de que Dios es su Padre y los ama. Estos hombres y mujeres, un grupito, una minoría, un resto, un resto del gran pueblo de Dios, van a cambiar el curso de la historia. Aceleremos esa llegada, hermanos y hermanas. El Padre Gobi dice que rezando el cenáculo con María Santísima, aceleramos el segundo Pentecostés. El Padre Gobi dice que rezando el cenáculo con María Santísima, vamos a acelerar el segundo Pentecostés. Por tal razón, hermanos y hermanas, démonos prisa. Con esta plataforma, con esta segunda insistencia, acelera la primera. La segunda insistencia es la adoración perpetua y el rezo del cenáculo. La oración perpetua y el rezo del cenáculo va a acelerar la primera insistencia, que es la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Adoremos a Aquel que nos ilumina, hermanos y hermanas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de María Santísima, te suplicamos que bendigas al planeta tierra, bendiga a la humanidad y acelere en nosotros la hora de la iluminación, del estado de santidad, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.